Aquí en Juventud de Torre Salomar hay un rojo agua. Recibida línea 4. ¿Qué pasa? Recuerdo que se ve en Salomar. Se recuerdo que se ve en Salomar. He recibido un patrón, tenemos un ahogado en la altura de las boyas, en frente de los hidropedales. ¿Altura de las boyas frente de los hidropedales? Sí, en Salomar. En Salomar. Bien, pues partimos. Ponemos rumbo al Datum. Vamos. Tú de ahí, aquí y despacito, despacito. Venga, después de esta, venga. Ahora, con esta, con esta. Esto lo levantamos y lo levantamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y lo levantamos. Venga, ahora, tranquilo. Mantenéis ya, mantenéis ahí, mantenéis ahí. Mantenéis ahí. No pasa nada. Venga. Tú embarca ya. Tú embarca. Sí. Tú embarca y tú aguanta. Venga. Tú mete, aguanta aquí. Vale. Que nos vamos. Venga, mete ahí. Venga. Vámonos. Vámonos. Ahí va. Fuerta. El sofá. El agua. El hombre del agua. Compe el agua. Vámonos. No. Vale. No. Vale. No empujas tanto. No empujas tanto. Vamos. Vamos. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!